Sin mira, güey ¡Wey, lo maté! ¿Qué pido? ¿Cómo lo maté, güey? Espérate, espérate, espérate Uy, no, no, no A ver, a ver, a ver Esto está muy raro, ¿no? ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío, güey! ¡Dios mío! Alcanzo a ver muy bien si están campeando ¡Ah, sí! Aquí arriba, arriba, a ver ¡No, no, no! Tremendo, tremendo headshot A ver, vamos Ahí está ese, ahí está ese Uy, creo que sí le doy, ¿eh? Creo que sí le doy A ver, vamos, vamos, vamos ¡Me lo volví a tirar! Me lo volví a tirar A ver, vamos por allá Creo que estoy siendo bastante pro con la AW A ver, a ver, a ver Ahí está Ahí está ¡Oh, me maté a los dos! No, me estoy volviendo Vale, señores Es que si se va para el tambo ya está muerto, ¿eh? Que si se va para el tambo ya está muerto Vale, antes de que se fuera al tambo, a la mierda Si está cagando el puto Por Dios, no se quieren parados Bueno, a mí me conviene, obviamente A los snipers les conviene No, mames Este vuelo lo tengo aquí, ¿eh? Carga, carga, carga Menos mal, menos mal, güey Menos mal que... ¿Por qué? Vienes desbaratando Ale, acércate a eso ¿A qué cosa? A eso, disparale ¿No? ¿Para qué? Disparale porque te ve vida ¿Qué? ¿Qué? Señor, ya lo vimos Ahí está Parece una ratita Se viene el headshot ¡Pum! ¡Qué pinche asco, güey! Creo que amo a este pinche huevo, güey Los headshots ¡Qué güey! No manches, a ver, a ver Ahí está, ahí está, ahí está No, no, no Headshot, headshot Ese man es malísimo Entra, entra el carro Vete, retrocede Retrocede, reversa Bien, 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 bien Y ya te la metieron Una más que te la meten Y ya pierde No, chocala, chocala, chocala ¡Chocala! Charly, turno Todo esto nos equipamos Y ¡Ahí está! ¿Qué tal, chocas? ¡Oh, lo atropellamos! ¡Oh, lo matamos! ¡Uy, hay otro! ¡Hay otro fuerte! ¡Acelera, pequeño, entra! ¡Ah, está disparando! ¡Atropeal, atropeal, 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 atras! ¡Vámonos! ¡Oh, salió pulando! ¡Ay, me está disparando otro! Me voy a bajar para curar Ahí está ¡Toma, perra! ¡Toma! Estás muerto Ahora sí estás muerto Ahí está, ahí está, ahí está Salió, salió, salió ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Lo logramos! A ver, zorra No, no, tío Me va a matar, me va a matar Me va a matar No, 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 no Ahí viene, 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 viene ¡Mamata! ¡Mamata! Uy, ya si me matan Puedo morir contento, eh ¿Qué hay que hacer, loco? Uy, le he metido Ese lo he bajado mucho, eh A ese lo he bajado mucho, eh Tío ¡No! Me la creo Lo que he hecho aquí ¡Dios mío! O sea, estoy a cuatro A cuatro A cuatro de vida Bien Buenísima Loco O sea Ayúdenme por favor Que no, que no suba nadie Que no suba nadie Que no suba nadie Porque esto se puede descontrolar ¡Ay! Aquí está uno, aquí está uno ¡Vamos! ¡Vamos! Sube otro, sube otro A ver, a ver Me lo tiré, me lo tiré ¿Dónde está? Ay Diosito, por favor Ayúdame Ayúdame Que no, que no Que no me recté En ese culito Que me cargo Vamos, vamos, vamos Tiramos a este Ay, parece que estoy aquí Solo versus squad, eh A ver, a ver Nos llevamos a esto Vamos, vamos, vamos Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Acércate Ay, me están disparando ya Me están disparando ya No, no Esto que está Esto no puede pasar Esto no puede pasar Compañeros Por favor, ayúdenme Vengan a rescatarme Vengan a rescatarme Vamos, vamos, vamos Yo sé que pueden Yo sé que pueden Ahí viene Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Ahí está, me lo tiré ¡Ay, no! No, 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 no Una bombita, una bombita Por favor A ver, a ver Aguanten Ahí la tiramos La tiramos, vamos A ver, nos curamos ¡Ay! Me lo reventé al compañero Se me durmió la mano 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 Esto es loco Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, qué mal Hay uno ahí Hay uno por ahí Hay uno por ahí Hay uno por ahí Hay uno por ahí Mira, mira Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale, vale Mira, salió por acá Salió por acá, salió por acá perfecto no, 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 no no, 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 no que mal tu loco vale, buenísima LUL madre mía que tuya la muerte vale loco que si le doy a este me corto el pipi por lo mas que si que vamos, ay no, no, ya se tiraron un angel y yo traigo muy poquita vida no traigo ni siquiera espero que no me vean a tirar que traigo por aquí, a ver traemos una bomba, vamos a ponerla, bueno en si es una, si bomba glue no, algo así pared glue, no estoy muy seguro de su nombre porque acaba de salir y obviamente pues no me acuerdo de todo rápido, ya saben que yo soy de corta memoria, a ver, a ver, ahí viene ahí viene, ahí viene, ahí viene, vamos, vamos vamos, vamos no, 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 tremendo